Bueno, pero llegó el momento de encontrarnos con una de las mayores figuras emergentes del humor en nuestro país. Un hombre que por años se mantuvo en segundo plano, ayudando a que sus compañeros se lucieran. Pero ahora viene por su propia noche aquí en la Quinta Vergara. Fue profe de matemáticas y hoy es uno de los principales estudiosos del humor en Chile. Desde que cambió la sala de clases por los bares y los teatros, siempre se ha parado adelante con asistencia completa. Hoy día sale el pizarrón en el escenario más desafiante de Latinoamérica. Entre broma y broma y siempre con mucho sentido del humor por delante, está en Piña del Mar 2024, Don Comedia, el gran Luis Slimy. Buenas noches, Quinta Vergara, ¿cómo están? Buenas noches, Viña. ¡Ay, que se ven lindos! Yo estoy muy, muy feliz de estar acá. Yo estoy cumpliendo un sueño de estar acá en el Festival de Viña. Además, en su versión solidaria. Solidaria porque ha sido un año difícil. ¿Ha sido difícil? Bueno, ha sido difícil hasta para la naya fácil. Estaba ayudando, repartiendo cosas a la gente y la asaltaron. Es como hacerle un portonazo al viejo pascuero, la weá malabonda. No, oye, me presento, mi nombre es Luis Slimy, yo soy comediante. Y antes de ser comediante fui guionista. De hecho, yo había venido ya acá a la Quinta Vergara acompañando a otros humoristas. Y yo venía así como de guionista, ¿no? Y yo, así, ahí está el referéndum. Y ahora que vine como artista, te puedo decir que hay diferencias. No es por pelar. No es por pelar, pero cuando se sabe que hay una diferencia que hay en el trato con los humoristas versus los otros artistas. Se sabe que a los humoristas siempre los tiran a dormir en los hoteles más baratitos. Ya, imagínate al guionista. Una vez acompañando a Kramer, dormí en el Marga Marga. ¿De verdad? No, y antes de ser guionista fui profe. Sí, ¿hay profes de esta noche? ¿Dónde están los profes que entran a trabajar en dos días? ¿Dónde están los profes de matemática, de lenguaje? ¿Que nos creemos la raja? Porque cuando nosotros los hueones repiten, pues, hueones. ¿Ah? ¿Profes de historia? ¿Comunistas? ¿Dónde están los profes de educación física? Levanten la mano. Levanten la otra. Salten. Molestan las hueidaditas. Sabía que me iba a vengar de alguna vez del test de Cooper. Oye, yo siempre me he sentido muy cercano a los profes, a pesar de que no estudié pedagogía. Sí, hice clase un tiempo. Y haciendo clase descubrí que a mí no me gustaba ser profe. A mí lo que me gustaba era tener público. A mí me gustaba hacer reír a esos 40 hueones nomás. Y los chistes iban para allá y para acá. Yo les decía a los chiquillos, chiquillos, si ustedes me quieren tirar a una talla a mí, yo no tengo ningún problema. Siempre y cuando el chiste sea bueno. Si el chiste es bueno, nos reímos todos. Si el chiste es malo, inspectoría. Así soy yo, compadre. ¿Y sabés qué funcionaba? Se intimidaban los hueones. Me acuerdo de una clase de trigonometría. Seno, coseno, tangente. Un hueco en el seno tiró una talla tan ordinaria. Pero tan chistosa. Dos décimas se ganó el hueón. Al tiro. Muy bueno. Ahora trabaja conmigo. Me acuerdo en otro curso, un cabrón me tiró una talla tan mala. Le tuve que llamar al apoderado. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ese cabrón me tiró una talla tan mala. Le tuve que llamar al apoderado y le dije al apoderado, oiga, su hijo, súper buenas notas. Pero tan fómero, hueón. Pero mire su cuaderno, ni un mono pilucho, ni un asomado. ¿Dónde están los chistes? ¿Dónde está el humor? Mire, ejercicio número 11. Nada. Nada. De verdad, no se te ocurrió nada. Venca. Más encima, yo cuando estaba haciendo clases, estaba estudiando aún en la universidad. Y justo entré a trabajar a la tele precisamente como guionista. Y mi mamá no quería que iba a trabajar en la tele. Decían, no, Luchito no va a conocer la fama, no va a querer seguir estudiando para ser profesor. Ja, ja, correcto. Correcto, yo no quería más, po. Mi mamá además tenía muchos prejuicios con la tele. Me decía, Luchito, la tele es pura droga y homosexualidad, me decía. Y ¿sabéis qué? No hay tanta droga como uno cree. Porque antiguamente la droga en la tele era un flagelo. Ja, ja, ja. De verdad, antiguamente era que, weón, guruguru jalaba. Con eso te digo todo. Weón, creo que guruguru antes hablaba bien. Weón, creo que los monos de Cachuré eran todos adictos. Creo que el gato Juanito en el baño agarraba al señor Lápez. ¡Ja, ja! Cache que una vez en un estelar de tele yo escuché a un humorista clásico confesar que en su mejor época, o peor época, dependiendo del punto de vista, se gastaba 800 lucas a la semana en cocaína medicinal. Según él, según él. 800 lucas a la semana es calete de droga. ¿Cuánto cuesta una bolsita de droga, amigo? No, no, no. Mira, más encima es un cálculo súper fácil de hacer, po, weón. ¿Cachai? Es muy calc... Un paréntesis para los más viejos, ¿se acordarán? ¿Te acordás cuando estabas en el colegio y los profes de matemática te decían ya, po, chiquillo, aprenda a hacer las tablas. En el futuro, ¿cuándo van a andar con una calculadora en los bolsillos? Toma, vieja culiá. Ja, ja, ja. 800 lucas. Dividido 7. Día de la semana son 114 lucas diarias, ya. ¿Y cuánto cuesta una bolsita? Tanto. Multiplicado por el número de rayas, dividido 24, 2,3. Redondimos en dos. Bueno, este humorista se pegaba dos saques promedio por hora. Un jale cada 30 minutos promedio. Impresionante. Impresionante. Porque si uno ve las rutinas de este humorista en Viña, junto a su compañero lindio, estas rutinas duraban una hora y media. Entonces, ¿en qué momento lo hacía? ¿Cachai? No me gustaría revelar la identidad de esta persona porque... Para mí es uno de los mejores comediantes de Chile y un excelente bombero. Aprovecho además la instancia de mandarle un cariñoso saludo a todos los bomberos de Chile, en particular a los de la quinta región, que han hecho un trabajo formidable, sacrifican sus vidas. Todos los bomberos son buenos, hasta los de la bencinera me gustan. ¿Oye, me vieron en Olmue? Pudra, me tenéis que contar otros cuentos. No, bueno, ir a Olmue me permitió viajar por Chile. He podido ir a lugares de Chile que jamás pensé que iba a ir por voluntad propia. Por ejemplo, me invitaron al festival de la Vendimia de Marchigüe. ¿Conocen Marchigüe? Bueno, Marchigüe es un pueblo muy lindo que queda en la sexta región que entre Pancho Saavedra y Sabingo se lo pelean. Es el típico pueblito que le encanta mostrar en la tele. Y me acuerdo que me invitaron al festival de la Vendimia y yo no tenía ni un chiste nuevo que contar, pues, weón, lo había contado todo recién en la tele. Y un colega humorista me dice, weón, relájate, llega con puro chiste ordinario. Me dice, anda con puro chiste ordinario. Luis, los chistes de pico en regiones los valoran más que el agua potable. De verdad que sí. No tratís de hacerte el inteligente, no tratís de hacerte el cool. Anda con puro manguaco, Luis, puro manguaco. Y fue como, bueno, gracias por sus consejos, Don Carter, pero igual me gustaría escuchar una segunda opinión, no sé. Weón, tuve que llegar con esos chistes ordinarios al festival de la Vendimia de Marchihue. Muchas gracias. Muchas gracias. Tuve que llegar con esos chistes ordinarios al festival y era un festival familiar, weón. No llevaba ni cinco minutos en el escenario y un viejo me grita, hay niños, weón, hay niños, un viejo todo omeado. Durado desde el día anterior, recién había estado un grupo urbano con que el prepuso lo sacó sucio, nadie reclamó por los niños. Y conmigo era, hay niños, weón, hay niños, un viejo todo cagado, todo omeado, todo borracho, que después caché, era el alcalde de Marchihue. Pero, no, pero muy bonito todo. Me pasó que cuando fui al festival de Olmue, no sé si saben, pero fue el mismo día que se casaba mi hermana con el pololo toda su vida. Finalmente mis papás decidieron quedarse con ella y yo fui solo al festival. Y se separó la weona. No, 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 lo que voy es que yo soy de una clásica familia chilena, clásica, abuelitos del sur, mamá dueña en casa, papá callado. Papá callado, que solo te metí a conversa cuando estaba curado. Todos los valores que tengo, mi papá me los inculcó con una botella de pisco en la mano. Luchito, tenés que ser mejor que yo. Ya. Sí, pues clásica familia conservadora, además. Sí, pues todos tenemos un tío pinochetista. Bueno, los sobrinos de mi papá tienen un tío pinochetista. Mi papá. Bueno, en mi casa, bueno, de verdad, eran así. En mi casa cuando yo era chico el 11 de septiembre era feriado en mi casa. Mi mamá no me mandaba a clase. No sé, yo sé que la cuestión que estoy diciendo es horrible, pero yo estaba feliz de faltar a clase. Me acuerdo, weón, cuando chico, no sé, me acuerdo cuando niño por el 11 de septiembre, todos mis compañeros aburridos en clases de inglés y yo las torres gemelas las vi acostaditas ahí. ¡Holy shit! Sí, weón. Pero lo que hoy es que cuando uno es chico, uno cree que las cosas que pasan en la casa de uno se repiten en la casa de todos. Por ejemplo, ustedes cuando eran niños nunca fueron de darles besos a los papás en la boca. No, ah, entonces yo tampoco, pues, weón. ¿Cómo andan haciendo esa weón que soy el pailita ahora? ¿Sabes que sí, weón? Soy súper parecido al pailita, weón. Lo entiendo, caleta. En mi casa estaban súper normalizados los besos en la boca, pero todos con todo. Mi mamá, con mi hermana, con mi papá, con mi tío, con mi abuelita, weón, en mi casa para el año nuevo parecía un capítulo de Game of Thrones, así ya. Weón, yo recién caché que era mal visto que tus papás te dieran besos en la boca. Recién cuando me fueron a buscar al colegio una vez en cuarto medio y mis compañeros el otro día me decían, oye Luis, ¿qué edad tiene tu pololo que ayer te vimos atracando con un hueón ahí? ¿Tu chugar daddy? No, mi daddy nomás. Me acuerdo un profe preocupado así, oye Luis, ¿alguna vez tus papás te pegaron en la casa? Sí, un herpe. Ah, ah, bueno, normalicemos también eso. labios compartidos, ah, que a mí también me gusta más nada, pues weón, sí. Hoy a mí me gusta mucho leer, y el otro día estaba leyendo en TikTok, que Chile es un país que está envejeciendo, Chile es un país que demográficamente tiene una población bien avanzada en edad y se nota un poco que Chile es como un viejo, ¿cierto? Tenemos temblores, tenemos mala memoria, sí, somos mañosos, ¿no nos gusta esa constitución? Esa tampoco, esa menos, a ver esa de atrás, pero está, esa es la misma que ya había, esa entonces. ¿Por qué somos así, weón? Weón, nos quedamos con dos constituciones que nos sirven para ni una, ¿por qué no hacemos una giaco con ella? Agarramos la que escribió la tía Pikachu con los amigos, la que escribieron los opus de y ponía una hoja de uno, una hoja de otro, una hoja de uno, una hoja de otro. Mezcla y salen artículos como que en Chile se defiende la vida del feto mapuche, ¿qué? Se declara rodeo deporte nacional, pero jinete transexual, ¿cachai? ¿Has cachado este programa que tiene Martín Cárcamo en la tarde? Ese que dice Chile, ese que son dos equipos y tienes que adivinar qué es lo que más les gusta a los chilenos. Es cachado este programa que tienes que adivinar qué es lo que más les gusta a los chilenos y son dos equipos, ¿cachai? ¿Por qué no hicimos esa wea andres del plebiscito? Bueno, hubiese morrado cualquier tiempo y plata, weón, ahí Martín Cárcamo y dos equipos, la prueba del rechazo, la favor y el encontro y Martín ahí, ya, ¿qué es lo que les gusta a los chilenos de acá? La FP, la ISAPRE, ya, ¿qué es lo que les gusta a los de acá? Los animalitos, los pueblos originarios, vamos a ver qué es lo que más les gusta a los chilenos, el pastel de choclo. ¿Por qué puta que nos gusta el pastel de choclo, weón? Oh, y una vez en un motel me veía un pastel de choclo. De verdad, fui con mi señora y vimos el menú pastel de choclo en julio, weón, ¿cómo es posible? Sí, yo había ido a ese motel antes porque la comida es exquisita, pero debo reconocer que la vez que fui con mi señora fue la mejor vez que lo pasé. No, comparado con las veces anteriores que ha habido solo, ridículo, weón, ¿qué otra cosa leí en TikTok? Oye, ¿le tienen miedo a las inteligencias artificiales o no? Hay gente que le tiene miedo que les va a quitar la pega. La verdad es que yo no le tengo mucho miedo al desarrollo de la tecnología, en la CIA, no, porque para ser honesto el único robot que nos ha cagado hasta ahora es la robotina, como que más encima está en la casa presa, está viéndonos ahora. ¿Pip? Pero no pifien tan fuerte que van a despertar al marido. Sí, ¿sabéis qué? Yo agarraría a todas estas locas que están presas en la casa si no sé, la Camila Poliz y la Cati Barriga las pondría en tierra brava para tenerlas vigiladas por último, weón. Ahí, a las dos, bañándose con Miguelito ahí, ¿ah? Oye Miguelito que nos tenía todo engañado, weón, nunca fue un niño. Era un viejo califa nomás, weón. No, se me cayó Miguelito, weón, de aquí a acá. Más encima ahora el weón, cachate que sacó un tema de reggaetón, no estoy ilusiendo, con el chico hasta abajo se llama. Weón, de verdad, ahora es cantante de trap, no sé, y creo que se va a cambiar hasta el nombre artístico, así, Jordan 23, Jordan 2,3. Small Sister, Pulilla West Coast, Pablo Chile Chico, ah, ya, no paro, sí, y el Boris soltero, ¿qué me va a decir de eso? ¿Ah? Oye, esa cuestión la predije el año pasado. Mira, mucha que no le gusta que esté soltero, parece. Oye, yo esa cuestión la predije el año pasado y no había que ser Vanessa Darocht tampoco, si era cosa de mirar nomás, po. Ahí me dio risa, o sea, me gustó que la ex primera dama dijo, no, pero nosotros terminamos en buena. Y es como, ¿qué terminaron en buena? ¿Cómo es lo que hay un huevón que sale en cadena nacional? Te ha salido en todos lados, la más encima la pobre no puede vivir ni siquiera un registro de seguir porque está la foto del ex mirándola ahí. Sí. Bonito, sí, el año pasado. Ah, muchas gracias. Gracias. una cosita bonita que tuvimos el año pasado en Chile fueron los Panamericanos, ¿cierto? Bonitos los Panamericanos, nos dejaron el FIU, ¿cierto? Pueden aplaudir si quieren también. Bonito, muy bonito. Fue bonito ver a todos nuestros deportistas nacionales ahí, andaba Natalia de Bucó con su guaguita que creo que la tiró a la chucha, así, nuevo récord. La historia que más me gustó fue la del chileno cubano Santiago Ford. ¿Cacharon la historia del cabro que ganó medalla de oro en decatlón? Bueno, la historia de Ser Loco es por una película. El huevón se vino nadando desde Cuba a Guayana, después cruzó el Amazonas, entró por el norte de Chile evitando minas antipersonales. Puta, cuando el huevón llegó a la carrera la huevón la encontró repapa, porque... Cuando en la carrera partió con un disparo dijo, ¿cómo acá no le disparan a uno? ¡Ah, la huevón buena! Santiago Ford, a la hora que se pedía ñuñuque, queda empana. No, y los, hay que lo bonito de los panamericanos que es una de las pocas instancias en que los cuicos nos dan alegría. Puta, que reman rápido los huevones, se pasaron. Es como si estuviera la prima esperándolos al otro lado. Con chalalora. Sí, huevón. ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias. Sí. Bueno, todos conocemos cuicos buena onda, cuicos mala onda, pero me pasó que en la pandemia tuve la posibilidad de conocer a dos señoras súper cuicas. Pero eran de estas cuicas que son tan cuicas que no se dan ni cuenta lo cuicas que son. No sé si han conocido gente así. Una de ellas, por ejemplo, me decía que el Santiago College, ella había estudiado ahí, me decía que el Santiago College no es cuico. ¿Cachai? Y me decía, Luis, el Santiago College no es cuico. Y por uno que tiene amigo en Santiago 1, el contraste brígido. Me acuerdo que una vez andaba en la feria con una de ellas y me dice, oye, Luis, ¿cómo se llaman estos tomates de cherry gigante? ¿Tomate? Oh, tomatoes. La otra cuica fue a una farmacia a comprar condones y le dijeron algún sabor. Mmm, quinoa tiene. Ah, porque hay de todas las variedades, po. Me da un condón sin gluten porque soy caliente pero se leía a comer hincho. ¿Has cachado estos condones con sabores? Así, cherry, sandía, chocolate. Esas guas tienen azúcar, ¿o no? ¿No? ¿Y por qué tengo caries? Ah, una tallita, huevo, para distender. Una tallita, a propósito de las caries, ¿le ha pasado cuando van... Permiso, me voy a sacar la chaqueta que me dio calorcito. No me cosifiquen, por favor. Oye, sí, permiso, voy a... para que no se vea la marca. Oye, oye, ¿cacharon que me hizo un tatuaje, no? Bueno, soy educarobio prácticamente. A propósito de las caries que estábamos hablando, ¿le ha pasado? ¿Han cachado cuando van al dentista y se tienen que tomar como una radiografía mandibular y lo sientan como en una silla, en una sala chiquitita así y te pasa, la niña que te atiende te pasa como un cartoncito para que te lo peguís tú mismo en el paladar? Y como que uno se lo vea, ¿eh? Y la niña te dice no, más atrás. Y mientras tú estás así como que la niña apunta y calibra una máquina gigante en tu boca, ¿eh? Y como que la hueona sale a tirarse un pedo y vuelve, ¿cachado? Que es como... Y vuelve así como listo. Y es como ¿qué onda? No, es que la radiación... Chucha, ¿y yo, hueón? Ahora tengo chernos bien en el ojo rico, ¿por qué saliste? No, es que la radiación se acumula, se acumula. Ay, yo no... Cuando tenía 10 años mi mamá me llevó al dentista y me acuerdo que el dentista le dijo señora Norma sabe que su hijo va a necesitar brackets, va a necesitar frenillos y mi mamá no hallo nada mejor que preguntarle la opinión a mí como Luchito, ¿tú querís frenillo? No, no hay frenillo entonces. Como, ¿por qué me preguntó la opinión a mí? Bueno, soy un niño, más encima era un niño cochino, me hubiese dicho ¿te querís seguir bañando? Tampoco. Sí, pues weón, si yo tenía 10 años, weón, todavía no daba ni mi primer beso, weón. A los 10 años más encima yo estaba lleno de tranca, weón, malo pa' la pelota, lampiño, pinochetista, guatón, con lente, weón, era el niño antipoeta en esa época. Y ya la guinda, la torta, mis primos hombres del sur me metían miedo con los brackets, me decían Luchito, cuando se rompe el frenillo duele caleta. Me gusta ese chiste porque puedo identificar fácilmente a la gente ordinaria. Bueno, y a la gente que no entendió el chiste pues ir a mi Instagram arroba Don Comedio. Sí. Oye, pero volviendo con los cuicos que me quedó algo en el tintero, yo siento que todos nos hemos dado cuenta de algo, de que en Chile, y yo me di cuenta con estas señoras que conocí, que todos y cada uno de nosotros somos el cuico de alguien y el cuma de otro. No importa tu estrato social, siempre va a haber gente que te encuentre ordinaria y al mismo tiempo gente que te encuentre pituca. Y en Chile existe gente muy extraña que por alguna razón se ve cuica y cuma al mismo tiempo. como Farcans. ¿Ah? Que si no supiéramos que tiene plata lo veis de espalda y te dan ganas de comprarle un chocolito, ¿sí o no? Uy, se pasó. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando se confirmó que yo venía al Festival de Viña mi papá me dijo ¿por qué no te contáis unos chistes de gangoso? Me dijo ¿por qué no te contáis unos buenos chistes tartamón? Y yo le dije papá, los tiempos no están pa' eso. Cobarde. Cobarde me dijo. Lo que pasa que mi papá era fanático de Sandy. ¿Se acuerdan de Sandy? Puta que era bueno Sandy, weón. A menos que fuera el gangoso de tartamón. En ese caso entiendo que el caballero no sea tu favorito. Pero para todo el resto de nosotros muy bueno. Los más jóvenes. Amiga, ¿conociste a Sandy? ¿No? Puta que me da pena, weón. Es que Sandy era lo más grande, weón. Sandy era como Bad Bunny, amiga. La gente le coreaba los chistes. Ay, ña, ña. ¿Te acordás, yo, no? Como Bad Bunny. Bueno, y lo mejor de Sandy, con mucho respeto, que a Sandy le cortaban un dedo y el año siguiente llegaba más chistoso, ¿sí, o no? Como que el caballero entre más cortito más cómico se iba poniendo. Como que el humor se iba concentrando en él como el tubo de la parte de dientes. Muy bueno, weón. Grande, Sandy. Búscalo. Está bien cagado de la risa. Un pequeño homenaje. Muchas gracias, muchas gracias. El otro día fui a ver a mi papá a la casa y estaba escuchando a Tito Fernández. El temucano. Y yo le digo, oye, papá, ¿cómo estás escuchando ese viejo de mierda todo funado? Le subió el volumen. Sí, porque mi papá es de los que todavía le gusta el viejo. ¿A ustedes le ha pasado? ¿Le han funado a un artista que le sigue gustando igual? A ver, ¿quién, por ejemplo? ¿Ah? Puta, no escucho. Michael Jackson. Ahí tenía uno bueno. ¿Por qué me están? Alberto Plaza, gritaron por ahí. One, two, one, two. ¿Ustedes saben que si Alberto Plaza fuera de izquierda sería Alberto Plaza Dignidad? No, pero mira, Michael Jackson es un muy buen ejemplo. Porque Michael Jackson debe ser un artista que a mí me encanta desde que yo era niño, güey. Y lo más probable es que yo de niño también le hubiesen gustado mucho a Michael Jackson. Porque cuando yo era chico era precioso, güeyón. No sé qué me pasó. Güeyón, yo salía en los ochenta. Güeyón, me voy a creer que todavía hay gente que piensa que yo soy Brunito en los ochenta, güeyón. Hay gente que se está desilusionando ahora. Güeyón, ni nos parecemos, mierda. Hay gente que de verdad cree ¡Uy, no es! Más encima las güeyas repiten en Canal 3 y las viejas me tocan en la calle ¡Qué bueno que te sanaste tu ojito, güeyón! Me dicen Igual estoy haciendo eventos con Don Genaro y el Petita por si quieren ir a... No, pero ¿sabes que al final cuando a uno le funan a un artista que a uno le gusta uno termina escuchándolo igual pa' callao? ¿Cierto? Y se termina convirtiendo en un placer culpable. ¿Tienen de esos? Placeres culpables? Cosas que les gusta hacer pero lo hacen a escondida. Pero no estoy hablando de ¡Ay, tomar bebida! Porque claro tomar bebida no hace bien pero nadie se esconde pa' tomar bebida. Yo estoy hablando de güeyas que tú haces cuando nadie está mirando como robar en el súper por ejemplo. Han robado en el súper pero güeyas chicas un alfajor un smartphone güeyas que caen en la cartera. Por ejemplo hay una güeya que yo hago que yo tengo un placer culpable que yo sé que está mal para que nadie me diga ¡Oye, Luis, cómo decía su no! Yo no lo justifico ni lo defiendo yo sé que está mal pero si no hay nadie mirando yo lo hago y les voy a contar lo que es pero sin juzgar. No, yo veo un güey que me juzga me juzga a mi casa. A mí me gusta ocupar los baños de discapacitados. Puta que me gusta ocupar esos baños güeyón. Yo los ocupo aunque estén ocupados me he dado permiso son amplios son limpios podía hacer ejercicio en el piso güeyón y lo mejor de esos baños la manillita ¿es cachado que traen como una manillita para ir? ¡Oh, bueno, qué guatona yubacalita! No me digan que no han usado la manilla porque no les creo. ¿Sabés qué? Esa manillita debiera estar en todos los baños debiera ser como el lavamanos como el espejo no debiera seguir siendo solo privilegio de algunos. No, 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 estoy bueno. Pero ¿sabés qué? Existe mucha ignorancia con respecto al tema de las discapacidades hay cosas que uno tiene que ni siquiera sabe si lo son por ejemplo la disfunción eréctil la impotencia sexual ¿se puede considerar una discapacidad? ¿sí o no? Chavito 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 lleva años cobrando pensión de invalidez Paco que vele grita me está haciendo donde quiero no se me para no es una discapacidad imagina este güey llegando a la teletón con un cabestrillo en la tula y don Francisco mire levántate papito sabe que no se me para pa, para, pa, para ahí lo va muchas gracias muchas gracias no pero ¿sabés qué? a mí me da risa porque uno dice ya placer es culpable y la gente quiere participar y es como ah no es un delito me da risa porque también hay cosas que hay muchas cosas que uno de repente son placeres culpables que uno de repente estando solo dan culpa hay cosas que uno hace solo y dan vergüenza como por ejemplo no sé ver porno generalmente la gente que lo hace lo hace con culpa cierto escondido en el baño a lo que voy es que nadie ve porno en el smart tv del living ¿no? nadie llega así como oiga suera córra soy día o sea córra se me refiero a que se vaya no que se venga no mira yo no voy a preguntarle si ven porno yo voy a hablar por mí yo debo reconocer que una época de mi vida en que vi mucho porno esta época como que como que después de la pandemia algo cambió no pero yo te veía caleta de porno yo te podía reconocer al actor mirándole el con la tele y yo le miraba la cuestión y decía Nacho Vidal pelado brazo el niño polla que además fue puntaje nacional hace poco sí no más encima la primera de hecho chiquillos la primera película porno que yo vi ni siquiera era con actores era con monitos animados japoneses bueno de hecho una vez yo salí con una chiquilla que era otaku ¿conocen a los otaku? ella era fanática del anime del manga de toda la cultura japonesa pero se bañaba y me acuerdo que una vez estábamos solos y yo le empiezo a dar como besos en el cuello y ella empieza a hacer como y la verdad es que yo esperaba otro ruido y dije bueno voy a seguir bajando en bola de bloqueo más sonido bueno entre más abajo besaba más japonesa se iba poniendo el agua y nos echaron de la Comic Con güey vámonos de estos güey ahí está un corazón coreano para todos ustedes muchas gracias muchas gracias ahora viene el bloque familiar yo vivo con mi suegra o sea mi suegra vive conmigo en su casa no vive con nosotros en el departamento ¿te acordáis de esa época en que los humoristas hablaban pestes de la suegra? qué buenos tiempos güey qué gana de hablar mal de mi suegra pero no puedo güey de verdad no puedo mi suegra es genial bueno mi suegra es tan machista que no me deja hacer nada bueno me he helando la loza reta a mi señora ¿por qué Luis está lavando la loza y usted vaya a acostarse y yo ah ya ¿por qué bailo así en mi casa? no pero en la raja mi suegra me ayuda a cuidar a mi hija yo tengo una hija ya grande adolescente de 14 años Matilda ella nació el año 2009 el único problema es que yo en el 2009 todavía era virgen ¿qué pasó ahí? claro porque en realidad yo no soy el papá biológico yo soy el padrastro de ella ¿hay padrastro esta noche acá? puta no no pero algún padrastro alguna madrastra a ver allá amiga ¿hace cuánto? ¿hace cuánto que es madrastra? o allá cinco años tres años ya está bien la otra vez me acuerdo que un guevón dijo yo un año sale culiado voy a ir el pololo de la mamá nomás guevón en Barça que querí esta cita de Grea también para el Día del Padre no mira ser padrastro no es fácil no es fácil ser padrastro y quizás por eso muchos no levantaron la mano porque hay muchos prejuicios con los padrastros ¿cierto? por las películas por las teleseries por mea culpa por un montón de guevón y además siempre está la presión de cuándo vas a tener tu hijo biológico siempre está esa presión como ya ¿cuándo vas a tener el tuyo? y alguna vez yo tuve esa presión yo alguna vez quise tener un hijo biológico no tanto por los genes ¿qué guevón voy a querer rescatar? nada me daba lata que se perdiera el apellido de mi familia mira la tontera sí lo que pasa es que mi papá cuando yo era chico le daba tanto color con mi apellido me decía Luchito un apellido extranjero es la única guevón que te voy a heredar me decía más encima la gente que sabe inglés me imagino que ya se dio cuenta que mi apellido Slimming en inglés significa adelgazando ¿qué te reís con che tu madre creís que no me di cuenta de la ironía? no, espérate es que yo no entendía yo no entendía porque mis profes de inglés se reían en el colegio pasando listas y Luis Slimming Miss I'm Slimming no you're not bueno yo creo que lo más difícil una de las cosas difíciles de cuando uno es padrastro o madrastro es que cuando uno se va a vivir a la casa del niño en cuestión o de la niña uno llega a una familia que ya existe que ya está que ya tiene constituidas sus propias reglas y uno se siente como una visita que no se va como que estáis ahí pero no estáis y uno se quiere sentir parte de la familia y ¿qué hace? trata de llevar no sé pues tradiciones que habían en la familia de uno ¿cachai? así como ay mi mamá para los años nuevos a nadie le importa qué hueá hacía mi mamá para los años nuevos en esta casa ya están las costumbres que están no queremos costumbres nuevas y yo cuando llegué a la casa y mi señora tenían unas costumbres más raras que la cresta pues hueón hueón abrían los regalos de navidad la mañana del 25 como los McAllister corrijo como los hueones ¿por qué le abrí el 25? desde que llegué yo los abrimos el 23 de la tarde como mi familia y con besos en la boca feliz navidad suegra muchas gracias sí más encima yo la matí a mi hija Matilda yo la conocí cuando ella tenía 4 años ya llevaba 4 años llamándose Matilda nadie me preguntó claro porque no la conocía a mí me gustó el nombre de mi hija Matilda sí solo que la mamá le puso una H entre la T y la I no es mi estilo pero está bien está bien lo que me alata es que yo a la Mati la siento como una hija entonces me alata que ella cada vez que tiene que estar delitrando su nombre tiene que andar corrigiendo no Matilda con H chuta papá humorista van a creer que la cabra es pariente de Hermógenes con H ¿qué pasó? le van a decir más encima le pusieron Matilda por la niñita de la película y la Mati no se parece en nada a la niñita de la película la Mati le carga leer no le gusta ir al colegio no mueve hueás con la mente no tiene ni un sentido más encima yo cuando conocí a la Mati la conocí en el mes de diciembre y me acuerdo que fuimos al mall fuimos al mall qué sé yo y en ese tiempo estaban de moda las Monster High ¿se acuerdan de las Monster High? que eran como unas barbies meas depresivas así como meas vampirescas así como que el clon se vendía por separado y la cuestión bueno a la Mati le encantaban esas muñecas tanto así que la mamá la había comprado una y la tenía ya envuelta debajo del árbol o aún fui con ella y estaban en oferta las cosas por eso la Mati agarró una muñeca y me dijo Luis cómpramela y yo pero cómo va a cagar la sorpresa que tiene la mamá en la casa entonces le dije no Mati pídesele al viejo pascuero me dijo no cómpramela tú más rápido yo era como no Mati pídesele al viejo pascuero no cómpramela tú viejo pascuero tú viejo pascuero empezó el pataleo el lloriqueo el botar las hueas hasta que me calmé y le compré y le compré y le compré la huea por supuesto o sea que entras por algún lado esa familia también oye a la gente que son padrastros el otro papá aparece cada cierto tiempo o no figuran porque hay de todo yo siento que es mucho más fácil ser padrastro cuando el otro hueón no está o está muerto o está preso porque es más fácil le decía al niño oye te acordás de tu papá no entonces soy yo pues hueón photoshopia y un par de fotos y nada porque cuando aparece el otro hueón tenés que saludarle cuando se ha vuelto a hacerla así ¿cachai? venga po hueón y yo siento que se genera no sé al menos la siento yo como una rivalidad entre el padrastro y el papá original ¿cierto? quizá ocurre en la cabeza mía no más pero te voy a dar un ejemplo concreto el año pasado mi hija tuvo su graduación de octavo año básico y a la Mati para la ceremonia del colegio le regalaron dos entradas una para la mamá y una para un papá y la Mati tenía que elegir a cuál llevar venga po hueón yo de verdad que vi a la Mati afectada y en un momento le dije a la Mati oye Mati relájate yo no me voy a sentir si decidís llevar a tu otro papá que no ha ido nunca a una reunión de apoderado o me lleváis a mí que he ido a tres ¿cachai? por zoom no le dije Mati toma la decisión que a ti más tranquila te deje y yo estoy feliz porque la Mati fue lo suficientemente madura tomó la decisión que más tranquila la dejó y la Mati repitió me invitó a mí además me invitó a mí no pude ir tuve show pero creo que estuvo precioso no muchas gracias muchas gracias sí más encima yo siento que siempre yo creo que la peor pesadilla de todo padrastro y madrastra es sentirse como el el papá pirata sentirse como el sucedáneo de papá no el original ¿cachai? pero al final es una tontera porque al final uno se va ganando el cariño de los hijos con el tiempo igual me pasó esta historia es verdad que me pasó que la otra vez entré a la pieza de la Mati y en el escritorio de su pieza vi una prueba del colegio y yo la tomo así para mirarla y cacho que en la parte donde la Mati tenía que poner sus datos escribió mi apellido al lado del apellido de su papá separados por un guión así como Marco Enrique Ominami y yo me emocioné porque una alguna vez voté por mí y dos porque está usando el apellido de mi papá me puse contento y como que traté de ocultar mi emoción y le dije Matilda ¿qué significa esto? y la Mati me dijo ah sí pucha es algo que empecé a hacer hace poco porque tomé la decisión que cuando cumplo la mayoría de edad me quiero cambiar legalmente el nombre me dijo y fue como oh y podía aprovechar de sacarte la H ya que está ahí en esa porque es el mismo trámite weón puta está ahí mismo no es broma me encanta Macilda muchas gracias ya y ahora vamos a hablar de otros temas un tema quizá un poco más delicado amigas y amigos ¿a qué edad es una buena edad para hablar de sexo con los niños? con los niños de uno sí pues no te vayas a poner a hablar de sexo con niños en la playa no weipo no ¿a qué edad es una buena edad para hablar de sexualidad con los hijos? eso quise decir trece dicen por ahí catorce uy mamá a los quince ¿cuándo lo grabaste? mira yo una vez una vez me acuerdo que una profesional me dijo una profesional suena como una prostituta pero me refiero a una psicopedagoga profesional me dijo que la edad ideal para hablarle de sexualidad a los hijos es desde siempre desde la primera infancia entre más chiquitito mejor y ir complejizando los temas a medida que vayas madurando no es fácil hablar de sexo con los hijos no es fácil hablar con un hijastra me acuerdo cuando estábamos en plena pandemia encerrados a la mati le llegó su adolescencia por decirlo así y yo con mi señora nos quedamos mirando como bueno llegó la hora de hablar de sexo y yo sentía que era un tema que le correspondía más hablarlo con la mamá porque es su mamá porque es mujer y aparte porque mi señora es enfermera tiene más conocimientos que yo no sé si les conté que mi señora es enfermera yo me casé con ella durante la pandemia porque había que asegurarse con una conchetumar estaba la pura zorra y mi señora trabajaba caleta en ese tiempo y me acuerdo que yo estaba solo siempre con la mati y se acuerdan que el gobierno de la época mandó unas cajas con mercadería a mi casa llegó la segunda caja la que traía condones y sin sabor porque eran del estado y me acuerdo que la mati agarró la caja y me dijo papá puedo abrirla y habla lo primero que agarra papá que es esto y yo deben ser mascarillas para el pene la verdad la verdad es que no bueno no sé si esto le pasará a todas las parejas muchas gracias muchas gracias no sé si esto le pasará a todas las parejas pero pasa que en mi casa mi señora me reta mi señora cree que yo en la casa no hago nada porque soy flojo cuando la verdad es que no hago nada porque soy tonto o sea ustedes dicen ah lo haces mal para que no te lo pidan de nuevo no o sea sí pero no de verdad no porque siento que cuando las cuestiones las hago yo de verdad quedan mal cuando compro pasajes los compro ponde no es cuando armo hueas sobran piezas de verdad si alguien mal lo hace va a quedar mejor de verdad de hecho yo cuando conocí a mi señora y vi que ya venía con una niña lista dije bueno cacho menos sí un ejemplo de esto de lo torpe que soy es que cuando la Mati tenía como 5 o 6 años viajamos por primera vez en familia en esta nueva familia que habíamos formado la Ana la Mati y yo sin mi suegra sin el otro culiado los tres nomás y viajamos a Los Ángeles allá en la octava región nos fuimos aquí hay gente de Los Ángeles mira nos fuimos a quedar allá a Los Ángeles en la casa de un tío mío aprovechando que la casa de mi tío estaba desocupada porque justo ese año mi tío se murió pero a mi tío le encantaban las visitas y la cosa es que fuimos para allá y yo no sé si ustedes se acuerdan pero cuando uno lleva un año pololeo uno quiere puro pololear entonces me acuerdo que le dije a mi señora así como ay de la noche vamos a y me dijo no yo creo que la niña la niña va a dormir conmigo hoy día me dijo y yo ay ¿por qué dormir contigo si la cama donde murió mi tío está desocupada ¿qué te pasa? no es que se puede asustar cobarde no y me dijo aparte la niña está enferma y claro yo escucho y la matitosía así ay ¿de qué edad que fuma la niña? y yo era como no ya 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 bueno filo no todo es sexo veamos veamos tele en familia nos pusimos a ver tele cachai y la matitosía y en un momento Ana en ese tiempo no era enfermera aún y me pasa un jarabe y una tapa y me dice hoy le podéis dar tres voy y vuelvo y va como al baño no sé y yo ay ya pues lleno la primera tapa y le digo ya Mati una vamos con la segunda tapa dos vamos con la tercera tapa sin arcada tres y Ana escucha que yo estoy contando y me dice ¿qué igual estáis contando? y le digo no con las tres tapas dijo weón eran tres ml ¿qué? weón la tapa que me pasó venía graduada hasta cinco ml había que darle la mitad de la tapa yo le di tres por cinco quince ml de nastisol a una niña de seis años conche tu madre envenené a mi hija de nuevo otro muerto en la familia tío esta casa esta maldita weón tuve que llamar a mi hermana que estén esta historia tiene un final feliz y llamo a mi hermana y le digo catita weón le di quince ml de nastisol a una niña de seis años ¿qué hago? y mi hermana le dice ya primero no le dis más ¿dónde están? ¿dónde están? clínica David la recoleta chuche nada estamos en los ángeles ¿qué le diste? nastisol oh yo creo que yo creo que le va a dar muchos sueños ¿está insegura? no weón corto voy al living y la mati weón raja durmiendo y con Ana nos quedamos mirando weón ¿qué hacemos? tomamos a la mati en brazos la fuimos a dejar a la pieza de mi tío y culiamos caleta buena noche muchas gracias viña una de las figuras de la actual escena que vive su noche de consagración en el festival de viña del mar Luis este es un escenario al que siempre quiso llegar el público al que siempre quiso hacer reír del aplauso que siempre quiso escuchar que suene muy fuerte para Luis Slimming menos mal que dejaste las clases de matemática porque esto es lo tuyo Lucho hacer reír hacer reír y llegaste en el momento justo porque pucha que necesitamos reír si si a ti no te escuché reír nunca sé y tu risa se escucha narica estábamos ahí ahí está no estoy de verdad muy emocionado de verdad que para mi era un sueño estar acá yo sé que todos lo dicen pero yo de verdad he soñado con estar acá y yo estaba ahí en la ducha y agarraba así el champú y decía gracias por esta gaviota entonces de verdad que era como para mi un sueño y estoy muchas gracias te digo algo ese sueño se cumplió con creces mira no solo te fue bien la estás rompiendo estás triunfando y eso que está pidiendo la gente es la prueba que los sueños se hacen realidad que lo diga más fuerte la quinta porque las 15.000 personas lo piden esta noche en piña no es un champú es gaviota de plata para Luis Slimming muchas gracias oh oh que bonito deja tu cabello sedoso y brillante no muchas gracias muchas gracias de verdad yo había venido varias veces con otro humorista ayudándole y que bonito al fin poder llevarme una de estas para mi casa levántala levántala eso la quinta te emociona muchas gracias muchas gracias amigos de verdad yo sé que lo lo hemos pasado mal pero que bueno que se rieron con los chistecitos que les traje un amante del humor chileno admirador de los clásicos de la comedia queremos seguir disfrutando contigo señoras y señores sigue en este escenario de Viña 2024 el gran Luis Zliling muchas gracias no pensé que iba a llegar hasta acá no tengo más chiste no tengo que hacer unos disclaimer oye el alcalde de Marchivo es muy bueno para que no después que nada no si y los monocachureos no eran adictos para que después no haya un juicio en mi nombre así oye weón que dijiste no así que todo bien oigan amigos el otro día me pasó que fui al patio del mall a comer ¿cachai? fui al doggies porque yo soy de esta raza maldita que come y no engorda pues weón entonces o no me descubrieron no si yo sé que estoy gordito si es mentira no así yo sé que estoy gordito pero ¿sabes qué? en mi defensa en la pandemia estaba más gordo bueno en la pandemia yo era tan gordo que era contacto estrecho de todos no y me acuerdo que llegué a este lugar y le dije a la niña disculpa que venden aquí que no vengo nunca y me dijo ¿luís? no soy otra persona le dije no me dijo completo ¿tenía alguna promo? sí tengo varias me dijo tengo combo 1 combo 2 combo 3 combo 1 ¿y cómo es combo 1? es un completo chico una bebida completo chico ¿y cómo es completo chico? de 13 centímetros no más no es tan chico entonces completo promedio acá voy a necesitar la ayuda y la honestidad de todos los hombres que están acá en la Quinta Vergara ¿qué hombre de los que está aquí esta noche jamás en la vida se ha medido el pene? mujeres con pene también sirve la verdad es que yo tengo una teoría yo tengo la teoría de que todas las unidades de medida de longitud entiendas centímetros milímetros pulgadas nunca se inventaron para construir pirámides era para medirse quién la tenía más larga porque es una cuestión que ha obsesionado al hombre desde que el mundo es mundo cachas que el otro día estaba pensando en la genitalidad masculina pero en términos ingenieriles cachas la hueá que te voy a contar atención tú cachas que los espermatozoides no pueden estar a 36 grados celsius porque es una temperatura que es mucho para ellos se fríen se mueren entonces para que sobrevivan los espermios tienen que estar a una temperatura menor de 36 pero ¿qué pasa? que el cuerpo humano cuando no tiene fiebre la temperatura es de 36 grados aproximadamente entonces me imaginaba a Dios como diseñando el cuerpo del hombre así como diciendo puta la hueá tengo que meter estos espermios que no pueden estar a 36 grados en el cuerpo de un hueón que está a 36 grados esta es la barba y por atrás me imagino que iba pasando un ángel así como así y si dejan los cocos afuera mira es una solución bien chasquilla pero funciona perfecto porque obviamente tiene que estar afuera si no como se refrigeran te van a poner un dios un ventilador en el no ni no se puede y ahí te das cuenta que Dios le tiene cero cariño a los testículos si porque cuando Dios quiere proteger algo que es importante lo hace al tiro ¿dónde está el corazón? está en el centro de una jaula de hueso en el tórax el cerebro está dentro de una bóveda de hueso en el cráneo los testículos colgando en una bolsa de cuero en el patio con una costura mal hecha más encima es como cuando dejáis la basura colgar la pandereta para que los perros no te la hagan tira muchas gracias y el tamaño también el tamaño es una cuestión que obsesionaba al hombre desde que el mundo es mundo yo me acuerdo en el colegio los compañeros preguntando cuánto te mía cuánto te mía y algunos profes de repente cuánto te mía y el chiste en los completos quedó claro que todo el mundo sabe cuántos centímetros es mucho y cuántos centímetros es poco entonces andás preguntando esa tontera no tiene ni un sentido yo esto te lo digo prácticamente como un profe de matemática si a mí me preguntaran la medida yo daría el volumen del pene porque la gente maneja menos esas unidades de medida yo mismo me maríe con los ml en el antisol y aparte se puede calcular además el volumen porque piensa que figuras geométricas se parecen el pene a un cilindro y el volumen del cilindro se puede calcular es el área de la base multiplicado por la altura entonces agarrás una huincha te medís la altura h te medís el radio r pi por r cuadrado por h yo por ejemplo tengo 188 centímetros cúbicos de corneta y nadie discrimina porque nadie sabe si eso es mucho si eso es poco como ah casi 200 cc de pene ah como una bebida expresa oye este chiste puede salir en la paz o sea no así pero imagínate calcula el volumen de este cilindro hoy como era el chiste el pico el profe viste nos reímos y aprendemos ya y ahora para para esta para esta parte necesito que todos participen todos todas amigas y amigos cuánto es el máximo tiempo que han estado sin sexo pero ojo no estoy preguntando a qué edad perdieron la virginidad porque les gano a todos bueno yo la perdí a los 22 años aún guardo la boleta del pastel de choclo no no estoy preguntando eso estoy preguntando desde que iniciaron su vida sexual cuánto fue el máximo tiempo que alcanzaron a estar sin sexo la laguna de abstinencia más larga que habían tenido por la razón que sea ¿se entendió la pregunta? por ejemplo chavito ¿cuánto es el máximo tiempo que estuviste así? cuatro meses ya las pajas no cuentan no sé si no sé si bueno amigo ahí el que siga a ver dos meses amigo usted coni si todos participamos ya pues ¿cuánto? no estaba preparada para la pregunta la periodista no estaba preparada para esta pregunta que le hice muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias mira hay gente más famosa Alvarito ¿cuánto es el máximo tiempo que ha estado usted sin sexo? 10 minutos estoy teniendo sexo ahora mira yo estuve dos años sin sexo del 2010 al 2012 de hecho el año 2010 fue justo el año que yo perdí la virginidad la perdí en el verano del 2010 ¿el 27F lo sintieron? no es que lo provoque yo pero bueno para que se ambiente en la época bueno más encima hoy día 27 de febrero estoy de aniversario mi primera chamba no pero en serio me acuerdo que la primera vez que tuve la primera vez que tuve sexo con esa me acuerdo que en ese tiempo pucha no fue muy larga la relación de hecho fue cortita en ese tiempo no existía Instagram me hubiese caído en una historia la cuestión y se hubiese visto como un boom era más no pero más encima bueno con la chiquilla con la que tuve sexo ¿sabes? no nos cuidamos bueno y nos asaltaron no no nos cuidamos en el sentido que no usábamos preservativos y después andábamos súper urgidos me acuerdo que ella me decía weón es que comprar la pastilla el día después y yo le decía weón me pagan a fin de mes y era como no pues si tiene que ser ahora y era como ya 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 bueno año 2010 no era llegar y comprar la pastilla tuve que llamar a mi hermana que era tens y trabajaba en un servicio asistencia y le dije catita discúlpame ¿podéis conseguir la pastilla el día después? hoy ese dato era importante y me acuerdo que mi hermana me consigue la pastilla y me la pasa y yo me junto con esta amiga mía en una plaza cerca a su casa y estábamos nerviosos fuéramos chicos y ahuegonados y era como hoy vamos a hacer esto juntos sí ya bueno me acuerdo cuando abrimos la caja cuál fue nuestra sorpresa que la famosa pastilla del día después son dos pastillas pero mi hermana jamás me dijo hoy se toman cada ocho horas cada doce horas entonces éramos dos hueones ignorantes asustados pues te apliquemos la lógica yo me tomo una tú te tomás la otra y ahí vemos qué pasa pero lógico después de eso después de eso pasaron muchas gracias después de eso pasaron dos años en que no practicaba solo nomás no pero igual tuve mi aventura sí sí bueno una vez estuve a punto de hacer un trío me faltaron dos mil amigos y me acuerdo que el año 2012 para conocer gente me hice un facebook y qué hacía uno en facebook buscaba gente del pasado Arturo Prat buscaba gente del pasado de uno cierto y me reencontré con la niña con la que yo había dado mi primer beso a los 13 años 10 años después conversábamos por facebook el año 2012 y conversábamos típicas del 2012 oye los mayas y pasaron unos meses y ella me dice hoy en el mes de enero ir para Santiago porque ella era de región y yo me puse nervioso porque dije puta han pasado dos años que no he practicado ella es súper linda va a llegar voy a durar menos dije y le pregunté y le conté a un amigo y mi amigo me dijo ya pero ¿y cuánto querés durar? puta una canción por lo menos ah caleta ya yo te voy a dar un tips me dijo y te voy a dar un dato que me ha servido a mi quizás te sirve a ti me dijo ¿conocí la lidocaína? y yo no que esa wea y me dijo ¿tenía un afta? sí uno que me pegó mi mamá y me dijo ya po el calmafta es como un bebedén es como un gel anestésico que uno se echa en el fuego y te echáis en la herida y como que se te duerme y te deja de doler ya ese gel me dijo échatelo ahí y eso te va a adormecer la zona la va a insensibilizar y vas a durar infinito yo sé que la idea es súper agüeona pero el 2012 la encontré genial dije no este hueón viene del futuro así anestesión el pene pongámoslo a prueba y me acuerdo que finalmente me junté con estas amigas y estábamos ahí en la pieza y nos estábamos dando unos besitos y cuando caché que la cosa inevitablemente hacia allá le dije oye disculpa voy al baño a ponerme bonito ¿cachai? voy al baño me echo esta cuestión vuelvo y en un acto inesperado ella me toma y me empieza hueón rápidamente me suelta y me dice ¿sabes que siento la lengua súper dada? sentí que estaba haciendo el amor con Guru Guru buena noche muchas gracias una de las mentes fundamentales del stand-up en Chile un verdadero ideólogo de la comedia nacional 13 años de esfuerzo persistencia vocación hoy tienen su recompensa el aplauso de la quinta para Luisa Sliming que grande Lu muchas gracias Lucho dígame tú ya habías estado acá ¿allá atrás? sí trabajando en silencio para todos tus compañeros para que ellos triunfaran sí pero resulta que ahora eres tú el que se lleva los aplausos muchas gracias muchas gracias te llevan los aplausos y ven acompáñanos disculpen lo ordinario mamá te llevan los aplausos te llevan los aplausos y también te llevas gaviota de oro para Luis Sliming muchas gracias no muchas gracias no tengo palabras la verdad ya conté cita el champuno no tengo nada más que decir agradecer por la paciencia por el trabajo y nada ojalá la recepción que hoy día tuvo la quinta la tuviesen siempre con todos los colegas porque hay mucha gente que se para acá y sacrifica todo y muchas gracias te lo mereces hace un camino muy largo para llegar a este escenario tu familia Ana y Mati deben estar tan orgullosos por ahí deberán andar mi matita queremos que celebres con ello y tantos años de esfuerzo más fuerte ese aplauso para despedirlo grande Luis Sliming y con este último aplauso para el gran Luchos Living nos vamos a una pausa en esta tercera noche de Viña 2024 en breves minutos nuestros competidores buscan un lugar en la final y en el backstage ya se escuchan las risas de Natalia y también de Simón porque van a estar junto al gran Luchos Living que esta noche triunfa en Viña 2024 vamos y volvemos nos queda mucho en Viña 2024 Muy bien muy bien